Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Marín, por comparecer ante la comisión. Entiendo que debe ser difícil velar por la competencia en una economía como la española, en la cual las principales empresas cotizadas del país han crecido al calor de la captura de rentas por parte del Estado. Una captura de rentas que, según la CNMV, nos cuesta a los españoles un total de 48.000 millones de euros solo en sobrecostes al año. Creo que tiene que ser difícil, pero mucho más difícil tiene que ser también, como un Gobierno, como el del Partido Popular, que pone todas las barreras posibles a la entrada de la democracia en los parlamentos y en el control y que hace todo lo posible para obstaculizar la información que solicitan los parlamentarios y la rendición de cuentas. Creemos que si un Gobierno como el actual tuviera que regirse por los principios de la competencia, como los que tiene que hablar el señor Marín, ya estaría desmantelado como un cártel más o sería parte de una serie de Netflix, como usted comentó antes. Bueno, en todo caso, estas prácticas del Gobierno están también insertas en el propio diseño de la CNMC, como ya comentaba la diputada socialista anteriormente, y la CNMC, como bien saben, nace bajo sospecha de la Unión Europea por su posible falta de independencia y de transparencia, pero también por la baja dotación de recursos con la que cuenta para desarrollar sus funciones. El Gobierno del Partido Popular, en la anterior legislatura, con el rodillo del que hacía gala ley tras ley, aprobó este diseño y, como acostumbra hacer también, posteriormente incumple las leyes que hace a medida de su trampa. Intenta ingerir en la actividad de la CNMC, como ya ha manifestado el señor Marín, ante las quejas que incluso creo que ha elevado ante la Unión Europea. Desgraciadamente, estas prácticas del Partido Popular de obstaculizar la actividad de las entidades de fiscalización y control no son nuevas, ya lo vimos aquí en la Comisión de Hacienda, en la pasada legislatura, con el caso de la AIREF, y no nos sorprenden demasiado, pero nos gustaría conocer, hay que manifestar aquí, su opinión acerca de tanto el diseño de la CNMC, si es correcto y es adecuado para desarrollar sus funciones, como las injerencias de las cuales usted ha manifestado en medios de comunicación, a las que se ha sometido por parte del Gobierno del Partido Popular. Respecto al plan de actuación de 2016 que usted nos presenta aquí, me sumo al comentario y a la queja de la diputada socialista. Creo que un plan de actuación tiene que estar firmado antes de su ejecución y no a mitad de mandato. Y, bueno, en este plan de actuación hace referencia al control de la competencia e-mail, la implantación y el impulso de mejoras regulatorias en sectores oligopólicos, como pueden ser las telecomunicaciones, audiovisual, postal, transporte y energético. Ya que estamos finalizando el año, ya en octubre, pronto están las navidades, nos gustaría que, más que hablar del plan, nos hablara de las acciones concretas que se han desarrollado a raíz de ese plan. Y, en relación con algunas de ellas, le voy a preguntar. Por todos es conocido que la estructura oligopolística del sector energético en España y su mala regulación, engrasada por las puertas giratorias por parte de los dos grandes partidos que han gobernado este país, es una de las causas de que en España se dé uno de los precios más altos de la energía, que supone que, por ejemplo, cinco millones de familias vivan en situación de pobreza energética y tengan dificultades para pagar las facturas a final de mes, pero también el deterioro de la competitividad de las empresas que se ven sometidas a esos elevados costes. En su plan de actuación incluye varias acciones relacionadas con el sector energético, pero, sin embargo, en las noticias a las que he podido acceder veo que, durante 2015, solo ha habido dos multas a empresas del sector energético, que son relativamente pequeñas en comparación con el sector, como son Lucimundi y Cencer, y querría saber qué medidas han tomado durante este año para impulsar mejoras regulatorias y para investigar y sancionar prácticas oligopolísticas en el sector de las empresas eléctricas. Asimismo, he podido tener constancia de que, a partir de este trimestre, las reclamaciones que realicen los usuarios a las empresas eléctricas tendrán que ser directamente dirigidas a la CNMC, y nos gustaría saber si eso se está produciendo con normalidad y cuál es la salida que le van a dar a esas reclamaciones que le van a redirigir los usuarios de las eléctricas. Respecto a los combustibles, otro de los sectores que están incluidos dentro de su plan de actuación como prioritario, España es el tercer país con el combustible más caro de la Unión Europea, pese a la bajada de los últimos años por el precio del crudo, como ya señaló el señor Marín, esto no se traduce en una bajada de los precios. Y esto, en gran medida, es debido a la estructura del sector, que también es un sector oligopolístico. En 2015, la CNMC multó a cinco empresas, que son las principales empresas petroleras de este país, y queremos saber si se han desarrollado medidas adicionales y si se ha impulsado algún tipo de investigación o regulación adicional para mejorar e impulsar la competencia en el sector de los combustibles para evitar que sucedan estos déficits que afectan, al final, a la mayor parte de los usuarios. Asimismo, quería hacer mención a una serie de cuestiones que no están incluidas en el plan de actuación, pero sobre las que sí que me gustaría que se extendiera para contarnos si tiene algo previsto la CNMC al respecto. En el plan de actuación sí que habla de 60 medidas de mejora del funcionamiento interno, lo que al final supone casi la mitad del informe, y es reconocer, siendo nuevo en estas líneas, que me sorprendió que una entidad como la suya, que tiene tantas funciones asociadas debido a este diseño que se planteó por parte del Partido Popular, dedique tanto tiempo y tantas páginas al funcionamiento interno. Sin embargo, lo que no incluye es algo que ya comentó usted, y es ninguna medida planteada para mejorar el control de los lobbies, que por las noticias que han salido en el último año, parece que es un aspecto que sí que tiene repercusiones y que genera problemas y conflictos dentro de la CNMC. Constatamos que tras tres años de funcionamiento, solo dos empresas se han registrado en ese registro voluntario de lobbies que tiene la CNMC. Y, vamos, le creo que la pregunta obligatoria es si han pensado algún tipo de medida para ampliar ese registro de lobbies. Nosotros tenemos claro que los registros de lobbies nunca pueden ser voluntarios, sino que tienen que ser obligatorios para todas aquellas entidades y grupos de presión que se relacionen con entidades públicas de la importancia de la CNMC. La siguiente reflexión y pregunta es en relación a las comisiones de los cajeros. El sector bancario también es otro de los grandes oligopolios de este país, en este caso uno de los más protegidos por el Estado, al cual se le rescató con 53.000 millones de euros de fondos públicos en materia de ayudas públicas y el que solo se ha recuperado 2.600. En lo tocante a la competencia, nos interesa saber hoy respecto a su opinión acerca del aumento en el último año desde la aprobación de ese Real Decreto 11 barra 2015, desde el aumento de las comisiones de los cajeros, que han aumentado en un 42% durante 2015 y, además, de forma bastante coordinada entre todas las entidades bancarias. Y creemos que ahí puede haber algún tipo de práctica oligopólica que pueda ser detectada y supervisada por ustedes. Queríamos saber si está realizando alguna acción en esta línea y si tienen planteado, o sea, alguna vez se han planteado realizar un informe como el que se realizó en el Reino Unido, el informe Crikshank, para instar a una regulación de las entidades bancarias con respecto a los cajeros. Por último, le traslado aquí una pregunta que realiza la Asociación de Consumidores y Usuarios, Facua, que ellos mismos le plantearon hace ya siete meses y que ustedes, por los motivos que sean, no han contestado. Ahora, después de ver que el informe nos ha llegado, o sea, lo han hecho en julio y nos ha llegado ahora, entiendo que, bueno, deben de estar bastante ocupados con otras materias. Facua quiere saber si se dan las circunstancias para incoar el expediente sancionador a la multinacional Volkswagen por el caso del fraude de las emisiones, que afecta casi a 700.000 vehículos en España. Para terminar, simplemente manifestar que nos unimos a la exigencia de mayor transparencia y mayor velocidad a la hora de proveer información para el control parlamentario en el Congreso. Y también esperamos que no vuelva a ser necesario que tengamos que trasladar aquí una pregunta que plantea a una entidad de la sociedad civil como es Facua y que directamente sea la CNMC a que conteste a las preguntas que realizan estas entidades que trabajan por los derechos de todos. Sin más, muchas gracias, señor presidente, por el tiempo.